Hola a todos chicos, bienvenidos un día más a mi canal. Continuamos con este EA Sports FC 24 para Playstation 4. Y bueno, directamente hoy el Real Madrid se enfrentará al Deportivo Alavés. Bueno, vamos ahí directamente a jugarlo. Los hinchas están deseando ver en acción a su nuevo ídolo. Lleva tres goles en tres partidos y hoy podría volver a marcar. Esto va a comenzar, no os mováis del asiento. Saludos a todos desde el Estadio de Mendizorroza. El Estadio del Deportivo Alavés, donde estamos a punto de ver un partido pasado por ahora. En la cabina de comentaristas, como siempre, Román y DJ Mario. Hoy tenemos un bonito duelo de la Liga EA Sports. Es el turno del Alavés, que se las verá con el Real Madrid. Miguel Ángel, ¿qué te puedo decir? Ya sabes que siempre es un placer acompañarte en los comentarios. Espero que veamos un partidazo. El Alavés saltará al césped con esta alineación. ¡A las nubes! ¡Vamos ya con el once del Real Madrid! ¡Ojo que puede centrar! Buena defensa, el centro no pasa. Con tiros así, el equipo de Alavés no tiene nada que temer. Se pasó de potencia y el balón salió muy desviado. No sé si veremos muchos goles, Mario, hoy. Al menos... ¡Esto puede acabar en gol! ¡Marca Rodrigo! ¡Gol! Bueno, un gol un poco... Un poco chuchurrido, pero cuenta igual que cualquier otro gol. Y aquí vemos el gol repetido. Ha superado a su marca con mucha facilidad. Y la definición bajo presión ha sido de chapó. Se merece mis dieses. Mis dieses. El balón les está quemando. Lucas Vázquez. Ahí la toca Valverde. ¡Atención que va Bellingham con todo! Y la para como mandan los cánones. Interrumpe esa jugada que prometía. Vinicius. Balón para Valverde. La mata al área fe de Valverde. ¡Y es gol! Gol, gol. Ya me creía que había sido fuera de juego, pero no ha sido gol. ¡Qué golazo! Aquí vemos repetido el centro, que ha sorprendido la defensa. Y el remate de Bole ha sido la guinda. Ha hecho un remate prácticamente perfecto. Con el cuerpo bien abierto y midiendo muy bien los tiempos. Se la roban al Alavés. ¡Pero esto qué es! No les dura nada. ¡Ahí está Rodrigo! Lo intenta Valverde. ¡Muy bien! Logran despejar el balón. Por favor. Kuridi. Alcain. Menudo regalito de Reyes. Ha habido falta pero la acción va a continuar Pierden el control de la pelota Curidi Cuidado que sigue con la pelota Atención, tenemos un nuevo gol, ampliamos información desde el campo de la Real Sociedad Así es, ha entrado el primer gol de la Real Sociedad, es el primer gol del encuentro, 1-0 Han transcurrido ya 28 minutos de partido Gracias a Visat si hay más novedades, muestra solidez en tareas defensivas Buena visión de juego Y el balón llega directamente a sus manos Vinicius Junior Valverde con el balón La manda al área Fede Valverde Y se saca en el balón de encima Tiene varias opciones de pase Pero corta la jugada, la pelota cambia de equipo Cuidado que ese pase elevado puede romper a la defensa La presión alta está dando resultados, un robo muy prometedor Lo ha visto bien Rodrigo Freen el ataque Anticipándose al balón Luis Rioja Giuliano Avanza por ese costado sin presión alguna Se acabaron los primeros 45 minutos y ambos equipos se van ya a los vestuarios Empieza ya la segunda parte, mal resultado de momento para el deportivo a la vez Pero es en situaciones adversas como esta En las que un equipo de fútbol demuestra su verdadero carácter Palón para Carvajal Acabó con ese buen ataque Palón para Carvajal Juega Kroos Corta esa gran jugada La Liga EA Sports ya nos tiene acostumbrados a partidazos Y el próximo tiene pinta de que va a seguir esa dinámica Veremos al Alavés contra la Real Sociedad Un encuentro muy esperado por el público Valverde Recibe Vinicius Juega Valverde El esférico vuelve a Vinicius Palo para Carvajal Enseguida iniciará la jugada con este saque de portería Se acabó por hoy Llega el momento de ir al banquillo Como sigan sin ponerle oposición Se va a recorrer toda la banda Consigue rematar Parecía más complicado Pero la para con facilidad Todo preparado para el próximo partido de la Liga EA Sports Aquí en EAT1 El Real Madrid se mide frente al Mallorca Es un duelo para enmarcar Intenso y al límite Y la paró Despeja la bola No entiendo a quien buscaba La tiene Rodrigo Busca portería Su meta saca la bola de ahí Y consigue rescatar la pelota La pita Tenemos ahora falta Y libre directo Perfecto Perfecto Sacan el balón de la zona de peligro Entramos ya en la recta final del partido Veinte minutos más Y se acabó Balón que recupera el Alavés Tiene tiempo de sobra para pensar qué quiere hacer Pero el ataque no da para más Porque el equipo rival consigue hacerse con la pelota Balón para Carvajal ¡Qué balón ha metido! Y apareció para acabar con el peligro Sube con la pelota controlada Ahí está Rodrigo Jugadita Balón parado desde la esquina Cambio de cromos en el terreno de juego La cuelga al punto de penalti Y la para Ese cabezazo se colaba No se cree que no haya entrado Modric es el encargado de ejecutar el lanzamiento desde la esquina Globo teleférico Hay novedades en el partido del Barça Parece que se ha marcado un gol allí Sí, ha sido otro gol del FC Barcelona Dembélé ha sido el goleador El tanto ha sido fruto de un tiro muy lejano que se ha colado en la portería Van ya dos goles marcados El resultado es de 2 a 0 Minuto 78 de encuentro Imparable error de Madrid hoy Y por si había alguna duda Acaban de sentenciar el partido Aquí nos pone la repetición de la jugada El pase al hueco ha sido de Cate Moría Estaba claro que no podía fallar desde tan cerca Lo tenía muy fácil y marcó a placer Con lo poco que queda y con esta superioridad Estos goles ya son anecdóticos Espera, perdona que te tengo que interrumpir El Barça ha marcado Aumentan su ventaja 2 a 0 Recibe Modric Se la juega pero sale victorioso con el balón Ha dejado atrás a sus rivales No han podido mantener la posición Brahim La tiene Brahim Un bloqueo magistral Blanco Vuelven a perder Se acabó lo que se daba El equipo local Se va a ir a la ducha Con el amargo sabor de la derrota El rival les ha metido un repaso En cuanto a goles y juego Y la realidad es que con esa falta de puntería Lo normal es perder Pues chicos Viajamos por aquí Espero que os haya gustado Nos vemos en la próxima Un saludo Hasta luego Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Gracias.